Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles